Paragógicamente, ganó una Copa Libertadores con un técnico de pura cepa de central, ¿no? Sí, señor. Un rival, claro. Qué bien que la hizo Menéndez, juega bien Menéndez. ¡El piojo para Villa! ¡Sí, sí, sí, Villa! Iba a ser un golazo. Te digo, Fernández, te dejo relatando, ¿eh? Bueno. Te dejo relatando. Iba a ser un golazo, señores. Qué linda jugada. Merecía hacer gol de Villa. La iniciaron Selmar García y Menéndez. De primera se encontraron Villa y Manso a distancia. Todo bien hicieron. Hasta la agarró de aire con un gran movimiento técnico. Villa casi la clava en un ángulo. Lo mejor del partido. Manso. Aquí está Villa. ¡Milla! A media vuelta y afuera. Se enoja Krennicki con sus compañeros.